hola buenas tardes santa bueno que digo que es santa no y me los quería comprar para mí son bordados preciosos bordados en terciopelo y digo yo y para los guanetes mío también me servirán vale para todo el mundo porque son muy cómodos y cómo se quita usted la aurícula pues porque yo soy mágico ahí está hablando conmigo me asomar a la ventana y así se los pido bueno que nada con unos zapatos muy bonitos maravillosos bordados aquí en casa bordado en sancha www.tradicionpopular.e los carrapos de pendiente ahora no te digo bueno adiós